Aplausos Hoy en día con estos equipos pues vamos a tener esa facilidad por inaugurado, vamos a dar por inaugurado. Aplausos Este año nos ampliaron la cobertura en modalidad sabatina y en nocturno y una de las debilidades que teníamos era no contar con un segundo laboratorio para dar el módulo formativo de lo que es sistema operativo y ofimática. No obstante también damos cursos a la población a través de las diferentes estrategias. Entonces requeríamos para cumplir nuestras metas y lograr las competencias que requieren de acuerdo a los planes de formación.